Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy, mientras me maquillo, pues hablaré un poco con ustedes de ciertas cositas y eso, ya que tengo tiempo que no hablo mucho así con ustedes, así que bueno, espero que disfruten mucho tanto del maquillaje como de la charla entre amigas. Voy a aplicar entonces la base con la brocha de Sigma, que es la Flat Kabuki F80. Me encanta, por cierto, esta brocha o pincel, no sé cómo le digan o como se llame. No sé si logran ver, pero tengo la cara súper, súper brotada. Por lo que pasa es que la semana pasada fui a un cumpleaños y era al aire libre y no había casi ni una gota de sombra, o sea, no había ni un arbolito cerca, cosa de uno meterse ni nada. Entonces me pegaba el sol horrible y generalmente cuando me pega muchísimo el sol o no llevo mucho protector que digamos o no tengo, no sé, un sombrero o algo así con que tapara menos el sol, pues la cara se me pone horrible. O sea, no tiene ni idea. Está un poco mejor, pero al día siguiente amanecí, o sea, toda esta cara, o sea, toda esta cara, obviamente es la única cara que tengo. Todo, la frente, la nariz, toda esta parte de acá, el cachete, la quijada, todo lo tenía absolutamente con pepitas súper chiquiticas. Por lo menos ha mejorado ya un poco, aunque todavía quedan un montón de granitos fastidiosos, estúpidos y horribles. Pequeños monstruos. Y ya que terminamos con la base, me aplicaré un poquito de corrector. Este es el de Maybelline, el Fit Me Concealer. Algo que les quería comentar es que, bueno, ustedes saben que yo, bueno, algunos no saben pues, pero muchos de ustedes saben que yo antes montaba casi dos videos por semana, a veces hasta montaba tres videos por semana y eso era cuando ya estaba en la universidad. Que simplemente iba a la universidad en la mañana y en la tarde podía empezar a hacer varios videos, varias cositas y me daba súper tiempo. Pero resulta que ahora él conseguí un trabajo, gracias a Dios. Y me encanta la verdad porque estoy trabajando realmente en lo que estudié. A mí me encanta mi carrera que es comunicación social. Y me fui hacia la parte de audiovisual. Y bueno, nada, pues apenas terminé la universidad, pues comencé a trabajar. Me encanta, estoy trabajando en una televisora. Y, uff, de verdad que es súper chévere, me encanta, me encanta el ambiente de trabajo. Todo es genial. Y bueno, realmente es por eso que yo no he puesto quizás muchos videos como antes. Estoy solamente montando un video a la semana porque es lo que más o menos me da medio chance de hacer. Puedo hacer quizás más, pero me gusta que queden bien los videos. Y bueno, estoy tratando realmente de, digamos que, lograr sacar tiempo de todos lados para empezar a hacer más videos. Y por cierto, estoy creando unas nuevas cositas que ya más adelante pues sabrán. Voy a aplicar este colorcito blanco. Es un color blanco medio con brillitos y eso. Y lo voy a aplicar con una pequeña brochita de estas que son planitas en todo el párpado. Voy a tomar un bisuelito como este que es bastante plano y lo voy a aplicar solamente un poquito de sombra negra, cualquier sombra negra que tenga. Y lo que voy a hacer es aplicar este color lo más cercano a las pestañas posible. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente difuminar un poco esa sombrita que pusimos ahí. No quiero que sea algo muy ahumado, pero sí levemente. Bueno, chicas, les comento también que estoy pues en la creación de otro canal. Pero esta vez no voy a ser solamente yo en ese canal, sino voy a pues estar con la participación de una amiga. Estoy segurísima de que les puede encantar ese canal porque van a tener ideas muy cortas. Van a tener muchos outfits, que yo sé que a ustedes les gustan los outfits. Van a tener muchas más manualidades, cosas que yo no hago normalmente en este canal. Pero igualmente va a ser de belleza, de maquillaje también, va a haber muchos peinados. Muchísimas cosas para ustedes y que yo sé que les va a encantar. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es delinearme los ojos. Y le voy a hacer una pequeña colita de gato. El delineador lo voy a hacer no tan grande, o sea, no tan grueso. Quizás, sí, quizás no. Vamos a ver cómo me salgo porque nunca sabía con el delineador líquido realmente. Muy bien, ahora lo que voy a hacer era tomar un poquito de delineador en gel para que me ayude a hacerme mucho mejor la colita. Es mucho más fácil con el delineador en gel, de verdad. Las que todavía no saben mucho manejar este tipo de delineador, pues creo que el del gel sería una buena escuela. Como vean, me estoy haciendo solamente una pequeñita colita de gato. Ahora me voy a alinear, pues, la línea de agua tanto de arriba como de abajo. Por cierto, he tratado de comer mucho más sano últimamente y me ha parecido excelente. He ido poco a poco, por supuesto hay que ir poco a poco, pero tengo unas recetas súper chéveres que me encantan. Tengo cosas muy ricas que de verdad me encantaría compartir con ustedes. Así que si quieren saber lo que yo como en un día, que si desayuno, las meriendas, las cenas, los almuerzos y eso que yo realmente como. Pues entonces déjenme un comentario allá abajito para yo saber y pues simplemente hacerles ese video. Siento que poco a poco uno puede ir mejorando esas cosas. Siento que uno poco a poco puede empezar desde cero a comer bien. No sé, díganme qué les parece. Y si les gusta la idea, pues obviamente yo lo puedo hacer. Muy bien, ahora simplemente vamos a rezar nuestras pestañas y aplicar el rímel. Hay muchas personas que les da como miedo hacerse esto. A mí al principio, créanme que me daba miedo ponerme este rezador de pestañas porque sentía que, no sé, me iba a sacar el ojo o cualquier cosa. Pero una vez que ya le agarré la cosa, le agarré el truquito y todo eso, pues... O sea, no lo he dejado de hacer porque realmente me encanta. O sea, te paran muchísimo las pestañas. Y lo que tú tienes que hacer es simplemente aplicar el rímel, pero no tienes que esforzarte demasiado por levantarlas y alargarlas. Porque ya el rezador de pestañas lo hace. Este look le quedaría hermosísimamente hermosa, unas pestañas justices. Pero, como es de día y voy a salir, entonces no, no, no quiero prestar pestañas justices. Las pestañas me gustaría mucho más, pero es para la noche, para algún evento en la noche. Obviamente de día quedan súper lindas igual. Pero, no sé, creo que es suficiente con un poco el rímel y listo. Muy bien, ahora para el resto de la cara usaré un bronceador. Ya saben que este es de la paleta que compré en T-Mark, que me encanta. Y no deja un color ni muy oscuro, ni muy clarito, sino un color perfecto. Aquí no estoy tratando de hacer contorno ni nada de eso. Simplemente que me dé un poquito de color en esta parte de los pómulos. Y me los posarte quizás un poquito más, nada más. Estoy usando el mismo bronceador para, pues, afinarme un poco más la nariz. Y para los cacheticos usaré este color que no es ni muy rosado, ni muy enaranjado, ni muy marrón. Tiene como que todo así súper mezclado. Y me pondré un poquito aquí en las manzanitas y difuminaré hasta atrás. Al final hice un look bastante sencillo. Yo creo que lo dramático va a ser más que todo los labios, porque usaré unos labios rojos, por supuesto. Y ahora me voy a delinear un poquito los labios. Si de repente llegan a recrear este look o algo así, pues no hace falta que uses un labial rojo como el que voy a usar en estos momentos. Que es de Balmy, se llama Rojo Rumba. Si no, este, puedes usar obviamente un color más clarito, algo mucho más natural, algo mucho más de día también. Y pues queda perfecto, porque es un... O sea, los ojos son súper neutrales, súper neutrales. Así que, vamos entonces. Perfecto, y ahora para terminar, por supuesto, voy a poner un poquito de iluminador. Para que dé ese toque súper glamoroso. Y bueno chicas, este fue el look final. Espero que les haya gustado tanto como a mí. La verdad es que me encanta el rojo en los labios. Y me parece que fue un maquillaje súper, súper, súper fácil de hacer. Así que, bueno, espero que les haya gustado mucho el look. Y recuerden que si llegas a recrearlo, pues no olvides tomarte unas fotitos y etiquetarme en algunas de mis redes sociales. Que te las voy a dejar ahí abajito en la cajita de información. Es Twitter, Instagram, Facebook. Y ahora tengo Snapchat. Que bueno, todos los días pongo varias foticos para que ustedes vean. Y pues, poco a poco sepan más o menos qué hay en mi vida. Qué ha pasado y todas esas cosas. Así que, bueno, nada chicas. Espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos entonces en un próximo video. ¡Mua!